un javaship de starbucks que ya que está mi compañera maría y mi compañera mi alcove qué opinas la última tenemos la misma me quedo huevado bueno pero huele como mi papá estás emocionado estamos con choc y con camilo hola Gia Montovani estamos esperando el avión choripapas y chorizo ¿dónde está el chorizo ahí? choripapas chizo mentira se va a estudiar en Irlanda si y nos encontramos en el vuelo chau descansaste bien? no o sea yo me tomé disque dos melatoninas no me digan si de verdad busquen ayuda yo sé que yo voy a salir diciendo en los momentos de los videos pero me sorprende lo que rota ¿quién? no sé quién es pero... estamos con Luis hola esperando el vuelo para Grecia ya bajamos Napsedame 36 horas 36 horas despierto 36 horas despierto un kilómetro no sé no es mucho no es mucho es cerca ok ok ¿qué opinas? ¿qué opinas? ¿qué estamos buscando? estoy buscando agua tengo que estar en la sesión exacto bueno los precios no están tan mal en realidad estos son 5 dólares sí está súper bien está la profesora Marisol quiere saludar a mi blog hola es nuestra profesora maternal acá está Elizabeth ¿qué estás comprando? agua agua es importante es importante hidratarse chicos otra profesora saluda a mi blog por favor saluda a mi blog la profesora Macarena y la profesora Macarena hola ¿cómo podemos explicar nuestra situación? no sabemos qué dice ahí y tipo no puedes grabar mucho por favor porque la gente no tiene partes de arriba y parecemos que estamos en una playa nudista estamos en Europa ahora cosas que no se ven en el latinoamericano el reporte ¿qué tal? un buffet Megan saluda como no hay muchas verduras no veo mucho color en ese plato vamos a ser felices está en un blog estamos caminando a Santorini ¿qué es lo que hay? ¿qué es lo que hay? no sé estamos caminando a Santorini llegamos gente un plato en el latinoamericano caminando a Santorini en la ciudad espalda And in the sun, we'll be playing and having fun And it makes me feel so fun, I can't control my brain What are you waiting for? What are you waiting for? Salsiki instead of ketchup What are you waiting for? What are you waiting for? Isla Oya Isla Oya You'll always be a tumble And she cried over nothing So there was nothing I could do to stop Her from cutting Her beautiful blue hair off Oh my god Now I'm lost Because I went to the bathroom to change my shirt And I'm looking for people I wanted to see what's happening I'm not going to move Maybe she's a miracle I wanted to make a bad I'm doing this I'm doing something I'm doing this That's my most favorite I have to take my long hair I've got my favorite I've got my best I can't take my life Well Wraith I saw my best But I'm not going to take my long hair But I got a job Not to take my long hair But you had a lot of hair But you didn't have to take my long hair ¡Suscríbete al canal! 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 Dime si tu eras mongola o es que hay que volvete a primaria Evi esta diciendo lo mismo que vamos a ver a Jesús Si eso es que Angelio comenzó acá Si claro Mira, yo me llamo Evangelia, así que te vas a ubicar Cállate, a ver, tía Jamás te me ocurrió esto No me gusta ni los hombres, ni las mujeres no se cuesta Mi vida para Dios Mi padre Mis hijas Los odio Ahora se mueran en el infierno de Inglaterra No, 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 no ¡Pojo! Resultado Stunning Queen Amsley De acuerdo El pantalón que trajo y sin las zapatillas y sin nada Básicamente yo dejo mi ropa lista un día antes porque yo me conozco de que no podía buscar todo el tiempo Yo me vestí, me arreglé, voy a ser el primero que ella y me maquillé en el bus So, this is the final resort Señora de las cuatro décadas Ya me canta tu outfit Gracias Gracias, no tengo ni El tío también me canta Da menos fake Damos que se levantó el fumo alto De verdad Ey, pero yo no puedo creer que son precarios, caminaban toda esta barra así Y dije, ay, si esta es mi casa Y arriba, abajo, o sea, no entiendo Están mal de la cabeza Oleron todo Ahí, ahí, ahí Pero bueno Te dieron unas fotos Ah, qué tontazo Hey, voy 3, 2, 1 Cheese No, 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 no Yo creo que se va bien Yo creo que se va bien Es linda No sé por qué sonríes con la mierda No sé por qué sonríes con la mierda Mierda No, 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 no No sé por qué sonríes con pluh No sé por qué sonríes con la mierda No sé por qué sonríes No sé por qué sonríes con la mierda Gprendo ¡Ahhh! 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 ¡Sí, de verdad! ¡Pero siéntate! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡¿Estás grabando?! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo voy a estar arriba cogiendo sol? No sé... Espero que le quites el audio a este video No 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 I was scared of dentists and the dark I was scared of pretty girls and starting conversations Oh, my friends are turning green Yeah, the magician's assistant in their dream Oh 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 We are waiting for the teacher It was incredible that we arrived Yes But here we are, at the train station Because we are going to return to the hotel Do you have any opinions? It's hot, it's cold I'm burning my face Well, here I am at the train station They left me out and I have no charge So, I'm charging myself for a while Hello, I'm Angie But for the night today DJ, DJ, DJ You want home You want home Like, Sharpe Marivi Ya pasamos por el aeropuerto Gente a Marivy le quitaron el perfume ¿Qué opinamos? Esta es mi honest reacción Que porquería, Fred No, yo tengo dos Gracias a Dios me dio por meter el otro allá Es que te juro que no sé cómo me pasa eso a mí Y yo soy una persona tan precavida en eso Y bro, me pasa es que Esta mía Y el hermano agarró Y literalmente lo dijo Y es que esto no puede pasar Y luego toda basura No tuvo compasión Maldito infeliz Por eso que trabajan un p***nato como un p***nateado Maldito infeliz Esto no lo puedo poner en el vlog Ok, no, no, no ponga eso Bueno, aquí estamos en el avión Para Italia Y me tocó dos sillas Ya que puedo la carros Me tocó dos sillas Ya que no hay nadie aquí Tenta tú Tenta tú No, 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 no ¡Gracias! Estar con la tía y Juliana Caminando al restaurante a comer basta ¿Cómo le dices que son los carros? Esos carros, bro Hay bien todo donde vamos a comer o simplemente estamos caminando lo más abajo Ya comimos Ahora pedimos un gelato ¿Qué tal? Muy bueno Aquí cargando agua para el hotel Ebi perdida Nosotros caminamos al hotel Estaba bien perdido ¿Aca? Si No, dice que nos estamos desviando ¿Qué tal? 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 Un caballo Acá está Sabrina También haciendo vlog ¿Qué tal? Aquí estamos en Panamá la vieja un poco más diferente Y un casco enorme Que es todo Roma prácticamente El casco se copió rojo ¿Ah? El casco se copió rojo Si, el casco Ahí está el municipio Es el edificio de la lotería Para cosas que te digan Para cosas que te digan Para cosas que te digan No, 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 no Ya que está enseñando hombros Is not funny Si, para el blog está gracias No te gusta Is not funny Why not funny Porque una doña No, 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 no No, 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 no 1, 2, 3 Sí, es similar pero no el mismo Bueno, en mi último día Acá fuimos al aeropuerto Y me quedé dormida en una banca Mientras que los otros estaban pasando Nadie me levantó Y ahora tengo que pasar seguridad solo Llegamos al aeropuerto De París Pero El vuelo sale a las 1.25 Y son las 1 Pero bueno Bueno Último vlog, ya estamos saliendo de París Y lo vamos a Panamá, opiniones Se está comiendo granola Ahí está mi hermano Pero bueno, subimos con algo así Vamos Al Panamá Son 10 horas de vuelo Estoy viendo para ver si juega un juego aquí Estos que son de avión Yo voy a la esquina porque puedo salir Yo no voy a salir No Y si salgo puedo salir encima de ustedes No tengo que apuntarlo Así que yo tengo que ir en la esquina No puedo salir encima de ustedes No puedo salir encima de ustedes ¡Suscríbete al canal!